¡Hola! ¿Qué tal? Otra vez yo aquí con otro proyecto súper esponjoso. De este ya les había adelantado en nuestro último vídeo podcast. Si aún no lo han visto en la descripción del vídeo, lo pueden encontrar, pero lo cierto es que ya te la voy a mostrar. ¡Y aquí están! ¡Las rosas tan esperadas! ¡Hola! Bienvenido una vez más a este su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Y sí, hoy te enseño a realizar estas rosas súper esponjosas. Sí, utilizando chenille. Usted puede utilizar el chenille que guste, yo le muestro el que he utilizado yo. Algo importante que debe saber es que trabajo el punto bajo en forma de V cuando utilizo chenille y cuando hago crochet, pero usted puede trabajar el punto bajo como guste en este proyecto. Y además debe saber que esto es un patrón completamente gratuito en nuestra web gretawins.com. Y ahora sí, pues veamos los materiales que necesitamos. Aquí todos los materiales que necesitamos para confeccionar estas rosas. Yo estaré utilizando este chenille que es Chiqui chenille de algodón, pero usted puede utilizar el chenille o la hilaza que guste, dependiendo de ella, pues va a ser el tamaño de su rosa. Y la queremos esponjosa, así que claro que sí, les recomiendo chenille. En los colores que usted guste. Este es olivo que es un verde y este es rojo. Pero también la otra rosa, porque les mostré dos, la realicé con chenille, pero la demostración la voy a realizar con este rojo que es un poco más vivo. Vamos a utilizar relleno, aguja lanera, claro que sí, tijera. Y estaré realizando la rosa con un gancho 4.25 milímetros, pero usted puede realizar este proyecto con el gancho que guste. Eso sí, es muy importante que en lo que es el tallo, pues le quede bien cerradito. Y para que quede bien cerradito, pues voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros. Ya que lo comience, se lo voy a enseñar, porque ahorita que estoy grabando esta parte, pues se me perdió el gancho. Aquí no se le ha perdido un gancho. Bueno, pues ni modo, es todo el material que necesitamos. Así que sin más, comencemos. Para el tallo comenzaremos utilizando un gancho de 3.5 milímetros, con el chenille de color verde que usted haya elegido. Vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 y 8 Y cerremos el anillo, con cariño, este chenille. Ya lista la ronda número 1, coloque marcador si usted lo considera necesario, pues sí, estaremos trabajando en espiral. Y luego desde la ronda 12 hasta la 20, estaremos realizando 8 puntos bajos por cada ronda. Es importante que en el tallito, pues los puntos sean bien ajustaditos, bien cerraditos, ya que, como le había comentado antes, yo no colocaré nada para sostener este tallo. Es solamente relleno, es solamente relleno, pues también necesitamos que los puntos nunca se nos abran. Un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así continuaremos realizando 8 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda 20. Avance unas 6, 7 rondas, por ejemplo, y coloquemos relleno. Avance otro poquito y coloque relleno. No lo deje para el final. Y a esto me refiero, yo acá he agavado unas 8 rondas, ¿ok? Y vamos a comenzar a colocar relleno. Bien apretadito, coloque tanto relleno como usted pueda, ¿ok? Pero pele siempre que no se le abran los puntos, ya que este relleno es de color blanco, imagínense. Y el tallo es un verde bastante oscuro. Entonces no queremos que ese relleno se vea de ninguna manera. Por esa razón estoy utilizando ese número de ganchos solamente para el tallo. Pero vean, vamos a ajustar bien. Todo ese relleno que he colocado está solo aquí en la base. Pero mire, ahí intenta abrirse un poquito, pero es mínima cosita. Entonces ya sé que en esa parte de abajo ya no debo empujarle más. Seguimos colocando, ¿ok? Así, avance un poquito de rondas y coloque relleno. Le aconsejo que no lo deje para el final, pues será más fácil si lo va haciendo de a poquito, ¿ok? Eso sí, en la medida que vaya tejiendo, pues también vele que no agarre demasiado relleno y que luego se vaya saliendo y eso pues aspea su trabajo final. Pero así nomás, avance y coloque relleno hasta que tenga 20 rondas. Hasta la ronda número 20, que así me va quedando, ¿bien? Pues hemos tejido con el gancho 3.5 milímetros. Pero de ahora en adelante voy a comenzar a utilizar el gancho de 4.25. Porque ya no necesito que quede tan ajustado, más bien quiero volumen en esa rosa. Así que, en la ronda número 21 vamos a estar realizando 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos durante toda la ronda, 8 aumentos en total. Y acabaremos esta ronda con un total de 16 puntos. Y en la ronda 22, pues preste mucha atención, pues estaremos realizando estas puntitas. Son un total de 5 puntitas y todas son exactamente iguales. Vamos a comenzar con un puntito deslizado en el siguiente punto que tenemos. Y ahora sí, las puntas. Para cada una vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. No necesitas ajustar demasiado este tejido. Tome la asada, pues vamos a cerrar. 3 puntos altos dobles juntos. Tome la asada dos veces. Pues es un punto alto doble. Inserte, extraiga, pase por 2 y por 2. Y hasta ahí lo deja. Otra vez, tome la asada dos veces. En el siguiente punto, en el siguiente punto, en el que sigue, otro punto alto doble sin cerrar totalmente. Otra vez, en el siguiente punto, por 2 y por 2. Y cuando tenga 4 lazadas en el gancho, tome la asada y pase por las 4. Le siguen 3 cadenas. 1, 2 y 3. Un puntito deslizado justo en esa hebrita que se forma por detrás de la primera cadena. Ahí va a tener el agujero bien fácil. 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y un punto deslizado justo en la base del último punto alto doble que hicimos. Un puntito deslizado. Y así tendremos la primera punta. Ahí necesitamos 4 más. Vamos a hacer otras juntos. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tome la asada dos veces. En el siguiente punto, un punto alto doble sin cerrar totalmente. Tome la asada dos veces. En el siguiente punto, otro punto alto doble sin cerrar totalmente. Y una tercera vez. Tome la asada dos veces. En el siguiente punto, otro punto alto doble sin cerrar completamente. Y cuando tenga 4 lazadas en el gancho, tome la asada y pase por las 4. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y un punto deslizado justo en la primera cadena, en la parte de atrás. 3 cadenas de bajada. 1, 2, 3. Y un puntito deslizado justo en la base del primer punto alto. Perdón, del último punto alto doble que hicimos. Es sencillo, no es complicado. Así vamos a continuar. Nos faltan 3 más y ya le muestro el final. Ya realicé las últimas 3 cadenas y luego pues igual. Un punto deslizado en la base del último punto alto doble. Y listo. Vamos a cortar la hebra dejando hebra bien larga. Pues la estaremos utilizando para coser a la rosa luego. Pero si usted desea pegarlo, está bien. Siempre libre de hacerlo. Yo en esta ocasión estaré cosiendo. ¿Ok? Pero vuelvo y repito. Usted puede pegarlo. Ya sé que coser pues no es agradable. Entonces, hasta aquí el tallo. Voy a retirar marcador. Y así nos va quedando este tallo. Y ahora sí pues vamos a comenzar la rosa. Ya luego le sigue la hojita. Estaré utilizando este tono de rojo. Vamos a iniciar con un nudo corredizo. Y seguido 36 cadenas. No las ajuste demasiado. ¿Ok? Para que les resulte luego más fácil identificar dónde están. Entonces, 1 cadena, 2, 3. Y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 36. 36 cadenas para comenzar. Una vez listas las 36 cadenas. Pues vamos a comenzar a partir de la cuarta. Tome la asada. Una, dos, tres y cuatro. En la cuarta cadena vamos a comenzar con un punto alto. Y luego las repeticiones serán exactamente iguales. Lo único diferente es al inicio. Tome la asada. Lo primero es saltar una cadena. Y en la siguiente, un punto alto. Luego una cadena y otro punto alto justo en la misma base del punto alto anterior. Tome la asada y volvamos a repetir lo mismo. Se salta una cadena y en la siguiente, un punto alto. Una cadena, tomamos la asada y justo en la misma base del punto alto anterior, otro punto alto. Es justo lo que estaremos repitiendo durante todas las cadenas. Y a cómo vamos a ir formando a esto yo le llamo abaniquito o una V, ¿verdad? Y entre cada V en la base va a haber una cadena. Y el centro del abaniquito o de la V, pues una cadena de separación. Es lo que estaremos repitiendo hasta acabar todas las cadenas. Y terminadas todas las cadenas, pues nos han de quedar un total de 17 abaniquitos, ¿ok? Y así se va viendo. Ahora, para la ronda número 2, vamos a subir con 2 cadenas. Puede también subir con 3 como usted guste. Gire el tejido y vamos a comenzar justo por debajo de esta cadena del centro del abaniquito del primero que tenemos, un punto alto. 1 cadena de separación y justo en la misma cadena por debajo, 2 puntos altos más. Y se me está enredando el chenille. Ok, 2 puntos altos más. 1 y 2. Por cada abaniquito que tenemos de la ronda anterior, vamos a realizar otro abanico más encima, pero esta vez formado por 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos. Pues finalmente, estas 2 cadenas de subida forman otro punto alto. Entonces, vamos allá. El primer, o sea, el segundo abanico sería 2 puntos altos. 1, 2, 1 cadena y 2 puntos altos más. Así nomás. Es lo que estaremos repitiendo. 1 abanico en cada abanico de la ronda anterior, pero esta vez formado por 2 puntos altos. 1 cadena y 2 puntos altos más. Así nomás hasta completar toda la ronda. Y así se va viendo con la ronda número 2 y cada vez se tuerce más, pero está bien. Para la ronda número 3 y última, gire su pieza y estaremos realizando en cada centro de cada abanico de la ronda anterior, otro abanico, esta vez compuesto por 7 puntos altos cada uno. El primer punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Luego, entre cada abanico de la ronda anterior, justo por debajo de esa unión, un punto bajo. Y volvemos a repetir lo mismo. Justo en el centro del abanico, de este siguiente abanico, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Un punto bajo en el centro de los dos abanicos. Y volvemos a repetir, 7 puntos bajos dentro de este abanico, luego un punto bajo entre estos dos abanicos. Así hasta completar toda la ronda. Si al realizar el último abanico, nota que lo hace como encima de este extremo, está bien, no se preocupe por eso. Es decir, que yo aquí llevo 5, 6, 6, me va a abrazar esa esquina, está bien, 7, y listo. De bajada, pues voy a hacer un punto deslizado ahí donde pueda insertar el gancho, y voy a cortar la hebra dejando hebra suficiente para realizar la unión de esta rosa, o sea, para formar la rosa. Si usted desea pegarla, está bien, ok, puede hacerlo con pegamento y resultará súper fácil, pero yo lo quiero hacer con costura, pues quiero que me quede un poquito más fuerte. Así que, usted puede ver cómo queda, vamos a darle la formita, y algo así es lo que estaremos formando ahora, claro, más bonito. Pero antes voy a colocar agujita lanera. Lista la agujita lanera, con la hebrita del inicio y esta, voy a hacer un nudito. Entonces quiero cerrar este extremo, ok, y esta hebrita puede quedar ahí dentro. Lo que estaré haciendo, para mí este es el frente del tejido, se ve más bonito que esta parte de atrás, pero para la rosa queda más bonito si lo dejamos hacia adentro. Así que, vamos a doblar esta pieza, y una vez que la hayamos doblado un poquito, pues vamos a asegurar. Con puntadas, puntadas al azar, ok. Por eso le decía que si usted desea pegarlo, puede hacerlo, nada más va colocando pegamento y va torciendo. Pero yo lo voy a hacer con costura. Entonces, unas puntadas bien grandes que me fijen esto, y tuerzo un poquito más. Me voy a salir de aquí, para poder torcer. Y una vez que haya torcido un poquito más, lo sujeto bien y a dar puntadas de un lado y de otro. Es bien fácil, la verdad, dando puntadas. De la de del otro, hasta que no se mueva. Tuerzo un poquito más, y repito exactamente lo mismo. La idea es que lo vayan volviendo justo encima de lo anterior, ok. Unas puntadas bien grandes. Y torcemos. Y así le vamos a ir dando la forma a esta rosa. Se le hace un nudo como a mí, pues póngale mucha paciencia, ok. Y así, pues vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo, hasta tener bien formadita la rosa. Y ya luego, pues vamos a fijar el final, ok. Ya que tengamos formadita la rosa, pues vamos a fijar este final. Y esconder la hebra. La voy a esconder por acá debajo, ya que acá debajo, pues vamos a unir el tallo y no se va a notar, ok. Ya he colocado aguja lanera y ahora sí a coser. Vuelvo y repito. Si usted desea pegarlo, nada más. Por ejemplo, con pegamento silicón, va a ser súper rápido. Entonces, voy a dar una puntadita para comenzar aquí. Voy a sujetar muy bien y una puntadita en la rosa. Y a su vez voy a ir tomando, pues, una puntadita de cada puntita que tengo en el tallo. Una puntada en la rosa y una en el tallito. Y así. Lo único que no voy a estar cosiendo va a ser estas cadenitas de la puntita. Eso no lo voy a coser porque la intención es que queden como separaditas, ok. Ya tengo cosida esta pieza y, o sea, este ladito y me paso por debajo hacia el otro lado. Y a su vez tomando una puntada de el tallo. Y así voy a coser durante todo el borde de cada puntita, siempre saltándome este extremo. Vuelvo y repito. Si usted desea pegarlo, puede hacerlo. Lo repito y lo repito porque yo sé que es mucho más fácil. No quiero que batallen con costura si no les gusta. A mí no me molesta, la verdad. Por eso lo hago. Pero, pues, es según su comodidad. Así que nada, voy a continuar cosiendo. Es exactamente lo mismo. No es nada importante, la verdad. Así que ya le muestro el resultado para comenzar con la hoja. Y así me habrá quedado formada esta flor. Quiero que la vea por debajo. No es perfecta, es una rosa. Entonces, ahora sí que vamos a comenzar la hoja. Iniciemos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro dentro, seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cerremos el anillo y coloque marcador si usted lo considera necesario. Estaremos trabajando en estirar. En la ronda número dos estaremos repitiendo. Un punto bajo. Y luego un aumento. Así tres veces. Un punto bajo. Y un aumento. Y una vez más. Un punto bajo. Y un aumento. Habremos acabado esta ronda dos con nueve puntos. Y usted va a ir acomodando este estrejito. Para ir formando la hojita. Coloquemos marcador. La ronda número dos. Las repeticiones serán de dos puntos y un aumento. Un punto bajo. Dos. Y le sigue un aumento. Y así lo va a repetir dos veces más. Dos puntos y un aumento. Y acabaremos esta ronda con doce puntos. En la ronda cuatro. Las repeticiones esta vez serán de tres puntos y un aumento. Uno. Dos. Tres. Y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo tres puntos y un aumento. Hasta completar esta ronda con quince puntos. Y así continuaremos repitiendo tres puntos bajos y una disminución. Hasta completar esta ronda con doce puntos. En la ronda siete. Y las repeticiones serán de dos puntos y una disminución. Uno. Dos. Y le sigue una disminución. Así dos puntos y una disminución. Dos veces más. Y terminaremos esta ronda con nueve puntos. En la ronda ocho y última. Un punto y una disminución tres veces. Un punto. Y una disminución. Vamos a acabar esta ronda con seis puntos. Y terminada la ronda ocho. Cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar la unión. En el tallo. Voy a retirar marcador y colocar agujita lanera. Y esta unión es súper sencilla. Vamos a tomar la rosa. Y vamos a colocar la hojita donde usted guste. ¿Ok? Busque el frente más bonito de su rosa. Y ahí la vamos a estar colocando. Yo la voy a estar colocando aquí. Vea como la terminación de la hojita la voy a colocar hacia debajo. Para que se vea así de bonita. Como de ladito. Y ahora sí que a unir. Puntada en el tallo y puntada en la hoja. Aquí sí que no les recomiendo pegar. Porque voy a estar dando unas puntaditas por el ladito. Para que esta hojita no caiga. Sino que se quede levantadita siempre. Ajustamos. Vamos a pasar a este. Otro ladito. Y así nomás. Puntaditas hasta que esté bien segura esta hojita. Puedo haberla cerrado un poquito más si eso deseaba. Pero yo no lo creí necesario. Ahora. Quiero enseñarle algo. Si aún usted ajustó bien las puntadas del tallo. Rellenó pero no en exceso. Si aún así se le abre algún punto. Yo le tengo la solución. Ok. Vamos a pasarnos. Aquí es donde a mí se me abrió un poquito. Y por eso se los quiero mostrar. Vamos a pasarnos aquí. Vamos a dar una puntada. Y listo. Ok. Bien. Se cerró. Y apenas se nota. Porque es chenille. Esto no lo podemos hacer con otro tejido. Aquí debajo me pasó algo similar. Siento que se abrió un poquito. Voy a salir un poquito más arriba. Y vamos a darle una puntada. Y ya solo nos queda pues asegurar. Y esconder esta hebrita. Y finalmente pues así me ha quedado esta rosa. Y ya yo llevo dos terminadas. Y la verdad que me encantan. Es un proyecto diferente. Yo espero que les guste tanto. Como a mí. La verdad que se ven bien graciosas. Gigantes. Podrían también envolverlas un poquito. ¿Verdad? Con algún papel. Y tal vez se verían incluso más bonitas. Hasta aquí este tutorial. Recuerde si le ha gustado. Dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal. Y le ha gustado este tutorial. Pues que espera. Le invito a que se suscriba. Y no olvide activar la campanita. Para que así YouTube le notifique. Cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias. Por ver este hasta su final. Y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao. Chau.